Gracias por ver el video. Gracias, Carlos. Si quieres, pudiéramos comenzar por el tema de la situación que vive la oposición política venezolana, que es interesante porque lo que se aprecia es una profunda frustración, una resignación incluso a veces generalizada. Hay una vanguardia social, ese es un detalle o una variable interesante, que está tomando posiciones por encima de la vanguardia política. Eso pudiera tener también algún efecto y algunas repercusiones. Hay un contexto internacional, bueno, que es desfavorable sin duda alguna para el gobierno, aun cuando el gobierno piense lo contrario. Y hay una gravísima crisis económica, social, humanitaria, que nos coloca en una situación que tú dices, bueno, ¿y por qué entonces todavía hay una población que resiste, aguanta o incluso dice, bueno, no me queda más remedio sino quedarme como estoy? Bueno, yo creo que has hecho primero un buen resumen del contexto. Nosotros estamos en el peor momento del gobierno, creo que estamos en la crisis económica, política y social más profunda de nuestra historia, pero a la vez estamos en un momento donde injustificablemente la oposición también está en un mal momento. Y yo empiezo por esto último. Yo creo que la oposición, yo soy parte de la oposición, necesita autocrítica. Quienes pasamos de la movilización de calle a las elecciones regionales y municipales sin hacer un corte de cuenta, cometimos un error. Quienes pasaron por regionales y municipales y cantaron fraude luego de esos procesos sin pelear lo que sería el equivalente a esos fraudes, cometieron un error. Lo que pasó el 20 de mayo, de tener cuatro o cinco posturas políticas, unos que decían que participaran, otros como nosotros que decíamos que no participaran, aún teniendo la razón, los que dijimos que no se participara, hay un error de fondo, se hizo por separado. Y pasado el tiempo, llegado el punto donde estamos hoy, lo que es injustificable es que no tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo y de estar unidos en una sola ruta, y en un solo programa y en una sola acción. Que siga la agenda de algunos pocos queriendo imponer el ego, queriendo imponer el individualismo, queriendo imponer el yo tenía la razón, es algo que no tiene ningún sentido en el plano donde estamos hoy parados. Y yo creo que este país es un país del cual estoy convencido que podemos cambiar, yo estoy convencido que lo que vivimos se puede superar, pero eso requiere a mi modo de ver dos cosas que son claves. La primera, unidad. Sin unidad de los factores, sin unidad de los actores políticos y los actores sociales, es muy difícil romper a la coalición dominante y romper las obediencias que hay que romper para que las cosas cambien. Y lo segundo es presencia. Sin acompañamiento, sin empatía, sin organización de ese reclamo social, de esa vanguardia social que existe, es muy difícil que la protesta aislada, la protesta por el CLAP, la protesta por el gas, la protesta por la educación, sean protestas que terminen debilitando al régimen y permitiendo que aquí se abra la compuerta para que este país cambie. Hay que dar discusiones sinceras. ¿Qué hacemos nosotros con las coyunturas que están por venir? Si aquí viene próximamente una constitución e intentan reformar el esquema del Estado y todas las reglas de juego que tenemos en el país, ¿qué hacemos frente a eso? Sí, eso es una buena pregunta. Nos quedamos en el análisis, en la parálisis, nos quedamos en quienes tenían razón o quienes no, o intentamos construir un gran músculo de movilización sin que entremos en la discusión de si se vota, no se vota, si se llega o no se llega, porque es que al final siempre queremos tener el veredicto final antes de la construcción colectiva que hace falta para poder avanzar. Fíjate, recién leía un artículo publicado por Ángel Oropesa, ¿no?, que ha estado muy vinculado al Movimiento Unitario y ahora al Frente Amplio, donde él hablaba o escribía en este caso que a propósito de una reciente publicación o investigación de la Universidad Católica, que solo se está escuchando una voz, que es la voz oficial, y la voz opositora dispersa, a lo mejor derrotada en algunos casos o con resignación, pues se está haciendo muy poco, ¿tanto es así que está haciendo muy poco o está esperando, de alguna forma como tú lo planteabas, buscar el momento de la convergencia y de la unidad? Mira, yo creo que tiene que ver con las dos cosas. Eso tiene que ver con programas, con posturas individuales, con posturas de partidos. Tiene que ver con presencia, Carlos, porque es que los políticos no podemos ser analistas, los políticos no podemos ser comentadores de la crisis, para eso están las ONGs, para eso están ustedes los periodistas, para eso están los medios, los políticos estamos para producir cambios, los políticos estamos para convertir las crisis en posibilidad de movilización, en posibilidades de rompimiento, y también en posibilidades de transformación. Todo el mundo sabe hoy que no estamos comiendo bien, todo el mundo sabe hoy que llegamos al peor regreso escolar de nuestra historia, donde la mayoría de los chamos no tienen uniformes, no tienen alimentación, no tienen absolutamente nada. Pero ya sabiendo todo eso, ¿qué más hacemos? Organizamos padres, organizamos maestros, movemos a los sindicatos, pedimos reivindicaciones, o seguimos comentando la crisis. Yo creo que el punto donde estamos hoy también nos obliga a todos como ciudadanos, y aquí no te hablo solo como dirigente, sino como alguien que tiene 30 años y que espera tener su vida en este país, que quiere casarse en este país, tener hijos en este país, tener su propia casa, su carro, todo lo que hoy no tengo porque esta crisis me lo niega, es que tampoco es justificable que la discusión sea con base a las individualidades. No es posible que en un país donde la mayoría de la gente come dos veces al día, donde llevar a un chamo a la escuela cuesta casi 10 mil bolívares soberanos, la política esté discutiendo sobre cosas etéreas y metafísicas que nadie siente cercana. Hay un elemento importante, se me ocurre decirte, es que la gente ha perdido el interés en la política, o como tal en los partidos políticos o en la vanguardia política. Entonces te comentaba al comienzo que hay una vanguardia social, organizada en sindicatos, gremios, en una protesta generalizada por un problema como es el tabulador salarial, por ejemplo, y en ese sentido la gente que está en sindicatos o que son la vanguardia de esos sindicatos y gremios está protestando permanentemente y no quieren que los partidos políticos se involucren allí. ¿Y por qué ocurre eso, Carlos? Hay un temor de que no, esta es nuestra lucha y los partidos no tienen que meterse. ¿Y por qué ocurre eso? Porque muchas veces la dirigencia política, yo vengo del movimiento estudiantil y lo sufrí cuando éramos un movimiento estudiantil, muchas veces en la política se confunde el acompañamiento con la cooptación, se confunde el acompañamiento y el estímulo con llegar yo primero, tomame yo la foto, hacer yo la transmisión de Periscope, hacer los 10 tweets y que parezca que tu lucha es hecha por mí, diseñada por mí y dirigida por mí. Hay que ser humildes y hay que ser humildes en dos cosas. Uno es que hay que recuperar el derecho a ser escuchado, hay que recuperar el derecho a que el ciudadano nos escuche y nos siga en guía y en la forma en la que nosotros queremos transformar las cosas. Y lo segundo es que ser absolutamente y brutalmente honestos. Aquí no hay atajo, aquí no hay camino rápido, aquí no hay una invasión esperando en puertas a que mágicamente las cosas se resuelvan. Este país cambia por nuestra acción, por nuestra organización y por nuestra coherencia. Y los que estamos aquí adentro, que hemos sacrificado, que hemos perdido, que hemos sufrido, también estamos aquí adentro para empujar lo que haga falta empujar para que este país cambie. No es posible acomodarnos y acostumbrarnos a lo que estamos viviendo. Veamos este inicio de clase, que para mí es un buen termómetro de la sociedad. Sí, de verdad. No hay escuelas que tengan comedores, no hay buena infraestructura, los papás no pueden mandar a los chamos a clase y el aumento de la matrícula pública termina siendo el descarte de la clase media que ya no puede pagar la educación privada. Ante ese contexto y ante ese desespero, la política tiene que ser una opción de cambio y no solamente una opción de análisis como ha venido siendo. Bueno, vamos a hacer una pausa, Miguel. Y regresaremos en cita para seguir conversando con Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, continuamos con Miguel Pizarro, dirigente político, además diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, hay muchas variables todavía, pasaríamos horas conversando de esos temas, pero te voy a plantear lo siguiente. ¿Quiénes piensan que difícilmente un país ha recibido tanta presión internacional por lo demás masiva para encontrarse en una situación embarazosa? Sin embargo, el gobierno piensa que es triunfador, que ha salido viendo los foros multilaterales, que todo lo que se organiza desde el exterior es con el propósito de una intervención militar en Venezuela. Y aquí, como te decía antes, solamente una vanguardia social es la que está dando la cara, una vanguardia política rezagada. Y bueno, ahora aparecen estas investigaciones que ponen, como mencionábamos antes en el segmento anterior, a un país como que resignado, ¿no? Voy a aceptarlo porque no me queda más remedio, agarro mi cajita CLAP, agarro lo que me queda del aumento salarial, tomo esto porque me llega por la misión, llámese como se llame, en fin. Mira, yo hago política en Petare, Carlos, y yo hago política en el barrio. Yo no conozco el primero que agarre una caja de CLAP contento. La agarra porque la necesita. Pero no he visto el primero que llegue con la caja de CLAP feliz, tirando cohetes para su casa, diciéndole a la familia que se resolvió el problema de alimentación porque llegó el CLAP. No he visto el primero feliz cuando el camión de las bombonas de gas le aumenta todas las semanas y le cobra una coima por dejársela. No he visto el primero feliz y contento porque requiere un carnet para poder tener las cosas más básicas como las medicinas de la gente mayor en las casas. Eso te genera, lo hablábamos en el corte, las condiciones, como decía la vieja izquierda, objetivas para salir del gobierno. Pero esa foto de la UCAP, esa foto de la encuesta, que es la foto de un momento, tiene que ver con un vacío de acompañamiento. Mi gran preocupación con la sociedad es que nos convirtamos en Cuba con una cosa que yo creo que fue lo que destruyó la posibilidad de cambio en Cuba, que es que el locus de control externo, esa narrativa de que todo se va a resolver desde afuera y que desde afuera vienen las soluciones, haga que el que está adentro no pelee más, que el que está adentro se resigne o se acostumbre. Nosotros tenemos que desnormalizar el día a día. Aquí se va la luz, se va el agua, pasa de todo y al final pareciera que a veces no pasa nada, aunque pasa mucho. Porque la protesta pequeña no agarra grandes titulares, la protesta pequeña no te agarra grandes espacios en los noticieros, pero la protesta pequeña es el germen que permite construir grandes movilizaciones. Ahora, para eso, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que entender que hay actores sociales que fortalecer. Hay que entender que la política no es el ejercicio de yo hacerme famoso, yo hacerme grande, yo hacerme querido, porque la popularidad hoy no importa. Aquí no hay elecciones mañana o pasado. Ahora, hay un liderazgo social que requiere de la política acompañamiento, honestidad, que lo fortalezcamos, que lo ayudemos a que se conviertan en actores verdaderos. Porque el país de mañana, el país de cambio, el país donde nosotros queremos ser gobierno, requiere sindicatos sólidos, requiere una iglesia vinculada, politizada y metida de verdad en la sociedad, requiere una estructura ciudadana y civil que le haga contrapeso al poder, porque a esto llegamos porque no había contrapesos, y la política no puede ser puro cheques en blanco siempre. Ahora, ¿cuánto puede pesar esa presión internacional constante, vigorosa que existe para estimular ese proceso de cambio que tú mencionas? Mira, yo creo que la presión internacional es una de las cosas claves para producir el cambio. ¿Y por qué es clave? Porque genera, a mi modo de ver, uno de los síntomas más importantes de esta crisis, que es que permite evidenciar que hay individuos que violan derechos humanos, que hay individuos que se han enriquecido producto de la corrupción, y que permite explicarle al mundo de una manera distinta cómo llegamos a lo que llegamos nosotros como país. Esa presión internacional ayuda a abrir cauces, esa presión internacional ayuda a dividir a la coalición dominante, esa presión internacional ayuda a acompañar y a que sepamos los venezolanos que tenemos todo el acompañamiento de afuera para dar la pelea adentro. Pero la presión internacional por sí sola no es suficiente, requiere presión interna. Y para que haya presión interna tenemos que salirnos de la espiral de desesperanza donde estamos. Tú mencionabas el caso de Cuba, que es bien interesante. Claro, los modelos históricos no se repiten al calco, son parecidos, en algunos casos similares, pero bueno, el caso de Cuba es interesante porque cuando llegan los barbudos y bajan de la Sierra Maestra, ya no había ejército, ya Batista se había ido y el ejército estaba en una fase de dispersión. Sin embargo, bajo la tutela soviética formaron un ejército y a esas fuerzas armadas en Cuba le dieron el manejo del poder en buena parte de la estructura. Manejan la economía, manejan el turismo, se meten en la educación. No suena conocido, ¿no? Sí, por eso quiero establecerse ahí un contraste histórico. Aquí no se disolvió un ejército, pero en apariencia hay una fuerza armada, según dice el gobierno, que le da apoyo y la involucra en toda la estructura del poder. Mira, nosotros tenemos... Es interesante evaluar eso, ¿no? Es una variable de la que... Es la variable. Es la variable. Para mí, hoy esa es la variable. Nosotros tenemos, Carlos, es tragicómico, nosotros tenemos más generales que la OTAN. Venezuela como país tiene más generales que toda la alianza completa militar de la OTAN. Nosotros tenemos más generales en puestos administrativos y ministeriales que dirigiendo tropas. Nosotros cada año que hacemos ascensos, los generales lo que se gana es un carguito, no un espacio de la acción militar. Pero hay que dividirlo en dos, como pasa en muchos espacios en nuestro país. Hay un generalato que vive como rey, que tiene todos los privilegios, que tiene licencias de importación, que controla los centrales azucareros, los puertos, las aduanas, las fronteras. Pero hay un estrato intermedio de la Fuerza Armada. PDVSA, una buena parte de los tributos y del CENIAT. Pero, ¿cómo está hoy el cuadro medio de la Fuerza Armada? ¿Cómo está el coronel? ¿Cómo está el mayor? ¿Cómo está el teniente? Que sabe que no tiene comida en su guarnición, que está durmiendo en el piso, que sabe cómo está su familia, que sabe que la plata que le dan por estipendios, por estímulos, por bonos, no les alcanzan para nada. Y esa división se incrementa a medida que la crisis aumente. Ahora, si nosotros lo único que pedimos es atajos y aventuras, y no convertimos a la Fuerza Armada y no la entendemos como el actor político que es, y construimos una narrativa de transición ordenada, de reglas claras, que demuestre que la alternativa no está como alternativa para matarse por el poder el día que la cosa cambie, sino que tenemos la madurez de entender que hay que gobernar juntos, que hay que perdonar y que hay que avanzar, es muy difícil que algunos actores que tienen que romper obediencia sobre el régimen terminen rompiendo obediencia y permitiendo que se abra el cambio. Ahora, la sociedad en este caso, tú dices, evidentemente, la organización, el hacerse permeable a las luchas sociales y todo lo que significa la responsabilidad de la estructura política venezolana, pero si la sociedad no responde, si la sociedad está alienada, que era una vieja frase que usaba la vieja y fracasada izquierda, pero que estuvo muy... Es decir, la ortodoxia romántica, además. Sí, claro, que uno la utilizó muchísimo en su momento y en su circunstancia. Si hay una sociedad alienada, pues esa sociedad se queda allí, tranquila, apagada. Y hay una cosa muy básica, muy fácil, que aproveche usted que nos ve en su casa, no crea más en noticias falsas, no siga leyendo tonteras en Twitter que no son, no siga leyendo cuentas que no existen para nada, busque información verdadera y con información verdadera construyamos criterios. El primer paso es informarnos de verdad y multiplicar la información, porque aunque creamos que todo el mundo sabe todo, la verdad es que la gran mayoría no termina enterándose de las cosas como son, sino como el gobierno las traduce. A partir de ahí, nos movilizamos, nos organizamos, presionamos y se acaba la resignación. El primer paso es que entendamos dónde estamos parados. Bueno, Miguel, muchas gracias. Aquí nos paseamos por varios temas que son bien importantes, pero que forman parte de una realidad, que es la que estamos viviendo, una realidad que tenemos ahí enfrente. Y que la vamos a cambiar, Carlos, aunque parezca difícil, aunque parezca lejano. Estoy seguro que la podemos cambiar. Bueno, muy bien. Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional. Amigos, una pausa, el regreso, arte y espectáculos en lo actual. ¡Gracias! ¡Gracias!